El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bienvenidos a este cuarto día. Hoy vamos a ver las tentaciones de Jesús en el desierto y el inicio de la vida pública de Jesús. El Espíritu Santo movió a Jesús para ir a predicar con poder en Galilea. Invoquemos para que el Espíritu descienda con poder sobre vos que estás escuchando esta enseñanza. Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete en este lugar Proclamamos Lucas 4 Jesús lleno del Espíritu Santo regresó a las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces Si tú eres el hijo de Dios manda esta piedra que se convierte en pan Pero Jesús le respondió Dice la Escritura El hombre El hombre no vive solamente de pan Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo Y le dijo No te cuiden Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra Pero Jesús le respondió Está escrito No tentarás al Señor tu Dios Una vez agotadas todas las formas de tentación el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Su fama se extendió en toda la región Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan Jesús fue a Nazaret donde se había criado El sábado entró como de costumbre en la sinagoga se levantó para hacer la lectura le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres y anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor Jesús cerró el libro lo devolvió al ayudante y se sentó Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él Entonces comenzó a decirles Hoy se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió Sin duda ustedes me citarán al refrán Médico, cúrate a ti mismo Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaum Después agregó Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel En el tiempo de Elías Cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo El hambre azotaba todo el país Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue curado sino Naaman, el sirio Al oír estas palabras todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo pero Jesús pasando en medio de ellos continuó su camino Jesús bajó a Cafarnaum ciudad de Galilea y enseñaba los sábados todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad en la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres el Santo de Dios pero Jesús lo increpó diciendo cállate y sal de este hombre El demonio salió de él arrojándolo al suelo en medio de todos sin hacerle ningún daño El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y esos salen y su fama se extendía por todas partes en aquella región Al salir de la sinagoga entró en la casa de Simón la suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella Inclinándose sobre ella Jesús increpó a la fiebre y esta desapareció Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos A la tercera todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron y él imponiéndole las manos sobre cada uno de ellos los curaba De muchos salían demonios gritando tú eres el hijo de Dios pero él los increpaba y no los dejaba hablar porque ellos sabían que era el Mesías Cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar desierto La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos pero él les dijo también a otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios porque para eso he sido enviado y predicaba en las sinagogas de toda la Judea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Veneramos la Palabra Muy bien Capítulo 4 Hoy va a comenzar la vida pública del Señor Hacer estuvo el bautismo y hoy Jesús empieza a evangelizar después de 30 años de vida oculta Jesús comienza su camino de evangelización pero antes de irse a Galilea para predicar en el poder del Espíritu Jesús pasa del bautismo en el Jordán al desierto si alguno tuvo la bendición de ir a la Tierra Santa puedes ver que no es muy lejos el Jordán es un río pequeñito y queda casi en el desierto o sea que Jesús caminó algunas millas y de las orillas del Jordán donde había sido bautizado y donde había quedado lleno del Espíritu el versículo 1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo que hermoso no Jesús lleno del Espíritu Santo se dirigió al desierto conducido por el Espíritu o sea que está lleno del Espíritu y lo guía el Espíritu que hermosa sería nuestra vida no si pudiésemos ser así llenos del Espíritu y conducidos por el Espíritu y ahí fue tentado por el demonio durante 40 días no comió nada durante esos días o sea que estuvo 40 días en ayuno y tenemos las tres tentaciones del demonio que nos enseñan estos 40 días de Jesús en el desierto algunas cositas que podemos aprender en primer lugar que nos enseña que hay que distinguir entre tentación y pecado no es lo mismo ser tentado que ser pecado o sea Jesús fue tentado pero no pecó fue tentado pero no pecó la tentación en sí no es pecado lo que es pecado es consentir a la tentación primera enseñanza segunda enseñanza Jesús nos enseña a vencer la tentación por medio de la palabra de Dios el demonio nos tienta haciéndonos dudar de la bondad de Dios de que Dios nos va a ayudar y Jesús contesta con la verdad de la palabra de Dios y cada vez que el demonio habla él le contesta con la verdad de la palabra de Dios por eso frente a cada tentación que tú tienes está bueno tener un latiguillo bíblico una palabra que te puede ayudar a enfrentar esa tentación y en tercer lugar nos enseña que el demonio se fue dice el demonio se cansó agotada todas las formas de la tentación el demonio se alejó hasta el momento oportuno el momento oportuno va a ser en Lucas 22 cuando el demonio entra en Judas y causa la traición el apóstol Santiago dice resistan al demonio y él se alejará de ustedes Santiago 4 7 resistan al demonio y se alejarán de ustedes o sea que la tercera enseñanza que nos da Jesús es que frente a las tentaciones hay que resistir resistir y el demonio cuando nos ve fuertes muy bien primero Jesús lleno del Espíritu Santo va al desierto es conducido por el Espíritu al desierto es tentado y vence es el nuevo Adán el viejo Adán cayó en el pecado frente a la tentación el nuevo Adán el nuevo comienzo se mantiene fiel y firme y dice que Jesús va a Galilea en el poder del Espíritu siempre cuando vencer la tentación viene más es el Espíritu Santo entonces fíjate empezamos en Belén donde Jesús nació en Jerusalén donde estaba Zacarías después fuimos al Jordán con Juan el Bautista y ahora los próximos capítulos hasta el capítulo 9 del capítulo 4 al 9 van a ser sobre todo en Galilea Galilea es donde estaba la casa de Pedro y donde estaba la ciudad de Cafarnaún y donde estaba el mar de Galilea en medio de ese inicio de la vida pública Jesús va a Nazaret en Lucas 4 y ahí proclama el profeta Isaías y nos da lo que se llama el resumen de su misión él dice el Espíritu está sobre mí de vuelta el Espíritu Santo que lo llenó en la anunciación y el Espíritu Santo que lo llenó en el bautismo el Espíritu está sobre mí y dice las acciones que tiene que hacer llevar la buena noticia o sea evangelizar proclamar el queripno anunciar la liberación a los cautivos liberar a los endemoniados dar vista a los ciegos o sea sanar a los que están enfermos y proclamar un año de gracia o sea las cuatro acciones que Jesús va a hacer en su vida pública son proclamar predicar enseñar jurar y liberar muy bien él predica cierra como sabemos experimenta el rechazo lo quieren despeñar y él pasa en medio de ellos qué valentía que tiene el Señor pasó en medio de ellos y continuó su camino y dice nadie puede ser profeta en su tierra o sea que de Galilea va a Nazaret pero en Nazaret no le va también muy bien y después del versículo 31 en adelante vemos lo que se llama un día en la vida de Jesús es muy similar a Marcos 1 Jesús bajó a Cafarnaún esta ciudad donde vivía Pedro y Andrés y al lado del mar de Galilea y ahí empieza a predicar enseñar y asombrar a la gente porque predicaba con gran autoridad gran autoridad dice y acá en primer lugar libera un endemoniado acción una de las acciones de la vida pública enseñar proclamar liberar curar este endemoniado reconoce la santidad de Jesús dice eres el santo de Dios pero hay que saber que el demonio no puede conocer plenamente quién es Jesús y tampoco qué está haciendo como que Jesús actúa pero no es que el demonio sabe todo pero bueno él increpa el demonio y libera a este hombre cállate y sal de este hombre cállate y sal de este hombre el demonio salió y arrojó a este hombre y la gente se asombraba del poder de Jesús entonces la primera acción de Jesús es liberarnos de los demonios segundo Jesús Sara la suegra de Pedro usa la misma palabra increpa la fiebre increpó al demonio increpa la fiebre y esta desapareció y esa se levantó y se puso a servirlos fíjate que esto implica que Pedro sería viudo porque generalmente la esposa es la que servía pero en este caso sirve su suegra porque la esposa seguramente habría ya muerto pero acá vemos la segunda acción de Jesús la curación Jesús va a curar a muchos enfermos en su vida pública por el poder del espíritu y termina diciendo que al atardecer le llevan a todos los enfermos y él los empezaba a curar y a los endemoniados los empezaba a liberar o sea el poder de Dios se empieza a manifestar Jesús predicando sanando liberando el reino de Dios está llegando con poder a esa ciudad de Cafarnaum está llegando esa la fuerza de Dios está llegando a Galilea después de 30 años de vida oculta es bautizado en el poder del espíritu va a ser preparado en el desierto pero ahora empieza con poder a predicar dice que después de todo este día de evangelización donde va a haber sanado quizás más de 100 personas imagínense mucho cansancio Jesús cuando amanece se fue a un lugar desierto a orar se fue a un lugar desierto a orar la palabra griega es éremo un lugar desierto se fue a reconectar con el padre Jesús en oración y la multitud lo fue a buscar y Pedro lo fue a buscar también y él les dijo vayamos a otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino porque para eso he sido enviado tiene claridad de su misión para eso he sido enviado muy bien qué herramienta de oración podemos llevarnos de este capítulo 4 y es básicamente la palabra éremo tener lugares de oración Jesús tenía lugares de oración lugares desiertos lugares donde él oraba mejor entonces en Lucas 5.15 va a decir también lo buscaba la multitud para escucharlo pero él se retiraba a lugares desiertos para orar entonces el consejo para este día es que descubras un lugar en tu vida donde tú puedes orar en tu casa puede ser poner una imagen de Jesús con una vela un lugar recogido o una iglesia una capilla de oración o en la naturaleza los cristianos necesitamos éremos lugares silenciosos que nos lleven a entrar en la presencia de Dios oremos gracias Padre por el inicio de la vida pública de Jesús gracias porque él venció al demonio y el demonio se alejó y gracias por el poder del Espíritu Santo que se manifestó en Jesús en su prédica en su enseñanza en sus curaciones y liberaciones danos la gracia de vivir llenos del Espíritu conducidos por él amén hermanos nos vemos mañana para el capítulo 5 para el capítulo 5 del Espíritu Santo para el capítulo 5 del Espíritu Santo para el capítulo 5 del Espíritu Santo